En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. 21, 15, 19 En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos? Él le contestó, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones abundantes para todos en este viernes de la séptima semana de la Pascua. Estamos ya prácticamente a vísperas de celebrar la gran solemnidad de Pentecostés. Durante la cuaresma, los evangelios del día siguen la antigua tradición de la iglesia. Entre Pascua y Pentecostés, los evangelios son de San Juan. En estos últimos días antes de Pentecostés, los evangelios del día presentan los últimos versículos del evangelio de San Juan. Luego retomamos el tiempo ordinario y volvemos al evangelio de San Marcos. Nuestro espacio, palabra, espíritu y vida ofrece unos puntos de reflexión. Primero, los evangelios de hoy y de mañana presentan el último encuentro de Jesús con sus discípulos. Fue un reencuentro de celebración marcado por la ternura y el amor. Al final, Jesús llama a Pedro y le pregunta tres veces, ¿Me amas? Solo después de haber recibido por tres veces la misma respuesta afirmativa, Jesús da a Pedro la misión de cuidar de las ovejas. Para que podamos trabajar en la comunidad, Jesús no pregunta si sabemos muchas cosas. Lo que pide es que tengamos mucho amor, pero muchísimo amor. Segundo, el amor es el centro de la misión. Después de una noche de pesca en el lago sin pescar nada, al llegar a orillas de la playa, los discípulos descubren que Jesús había preparado una comida con pan y pescado sobre unas brasas. Terminada la comida, Jesús llama a Pedro y le pregunta por tres veces, ¿Me amas? Tres veces porque fue por tres veces que Pedro negó a Jesús. Luego de tres respuestas afirmativas, Pedro se vuelve al discípulo amado y recibe la orden de cuidar de las ovejas. Jesús no pregunta a Pedro si estudió exégesis, teología, moral o derecho canónico. La pregunta es sobre el amor. ¿Me amas? El amor es primero. El amor está por encima de todo. Puedo tener muchos títulos, muchas capacitaciones, pero si no hay amor, no será nada más que campana que suena. Para las comunidades del discípulo amado, la fuerza que las sustenta y que las mantiene unidas no es la doctrina, aunque es importante, no decimos que no, pero lo fundamental, lo que sostiene todo, es el amor. Tercero, la previsión de la muerte. Jesús dice a Pedro, en verdad, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. A lo largo de la vida, Pedro y todos vamos madurando. La práctica del amor será estableciendo en la vida y la persona deja de ser dueña de sí misma. El servicio de amor a los hermanos nos ocupará del todo y nos conducirá en la vida. Va a llegar un momento en que otro nos va a ceñir y nos va a llevar a donde no queramos. Este es el sentido del seguimiento. El evangelista Juan comenta, con esto indicaba la clase de muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y luego Jesús añade, sígueme. Es la vida, un reflejo de lo que es la vida y debemos prepararnos para ello. Cuarto, el amor en San Juan. La pregunta, ¿Pedro, me amas? Y también, la presencia del discípulo amado. La palabra amor es muy usada en este tiempo y por eso a lo mejor es una palabra muy desgastada. Con la palabra amor, las comunidades del discípulo amado de San Juan manifestaban su identidad y su proyecto. Amar es, ante todo, una experiencia profunda de relación entre personas, donde existe una mezcla de sentimientos y valores como alegría, tristeza, sufrimiento, crecimiento, renuncia, entrega, realización, donación, compromiso, vida, muerte, etc. Este conjunto en la Biblia se resume en una única palabra en la lengua hebrea, jesed, palabra de difícil traducción en nuestro idioma. En las Biblias generalmente se traduce por caridad, misericordia, fidelidad o amor. Las comunidades de San Juan tratan de vivir esta práctica de amor en toda su radicalidad. Jesús les revela los suyos en sus encuentros con las personas con sentimientos de amistad y de ternura, como por ejemplo en su relación con la familia de Marta y en Betania. Jesús amaba a Marta y a su hermano Lázaro. Gesed, este sentimiento profundo de amor. Por eso Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Jesús encarnó siempre su misión como una manifestación de amor. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En este amor, Jesús manifiesta su profunda identidad con el Padre. Para las comunidades, no había otro mandamiento que este, actuar como actuaba Jesús. Esto implica amar a los hermanos. Siendo un mandamiento central en la vida de la comunidad, los escritos de San Juan definen así el amor. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Por tanto, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Por esto, no debemos amar sólo de palabras, sino dar la vida por nuestros hermanos. Quien vive el amor, lo manifiesta en sus palabras y actitudes, pero sobre todo lo manifiesta en sus obras, y entonces se vuelve discípulo amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día.